Mi gente, ¿cómo están? Antes de comenzar el video me gustaría que sepan que estos clips son guardados Son de mis partidas que he jugado y los he guardado Han quedado guardados en el juego Y los he vuelto a grabar para enseñárselos a ustedes Se los digo por si ven algún tiro raro Que no piensen mal Simplemente son sacados a las partidas guardadas Como muchos sabrán Se pueden buggear algún tiro Puede haber un falso movimiento Entonces quedará como raro Pero es todo legal Dicho todo esto chicos También quiero comentarles que pego amarillos Todo el mundo damos amarillos Solo que subo mis tiros rojos Para que vean que la configuración si funciona De lo contrario nadie la va a utilizar Pasó una moto, espero que me hayan escuchado Chicos, nada La nueva actualización, BR, clasificatoria Configuración, acá está Se las dejo en pantalla Pruébenla, úsenla A mi me está funcionando mucho Estoy subiendo muchos puntos Como podrán ver estoy casi en 4000 puntos Y nada, nos vemos en el próximo video Suscríbanse y dejen un like Que a mi me estarían ayudando un montón